Hey, hey, creeré, 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 oh, creeré, creeré. Entonces encontramos que allí debes golpear, debes herir, y esto representa salvación. Escucha y presta atención, pero debes ser salvación sobre tu vida, salvación sobre tu casa, salvación sobre tu ministerio, salvación sobre lo que tú representas. Escúchame, pero debes golpear, pero debes ser y entender que la salvación que vas a tener es sobre tus enemigos. Diga fuertemente, amén. Porque la salvación no es para que te sientas bien, el beneficio no es para que te sientas bendecida, bendecido. El beneficio es que entiendas que no habrá nadie que te haga frente. ¡Aleluya! El beneficio es demasiado grande para que lo creas tan barato. El beneficio es arropante y galopante. El beneficio es que entiendas que tienes que golpear. ¿Qué ocurre? Golpeó tres veces. Fue escaso. No fue perseverante. No fue constante. No fue insistente. No fue tenaz. Él no estaba haciéndolo por él y él se presentó en ese lugar como que él estaba buscando soluciones para él. Y resulta que él estaba representando un pueblo como usted y como yo. Decimos amén. Usted representa un pueblo que lo sigue. Pero qué cosa tremenda cuando el pueblo que te sigue está en sus manos, está en mis manos, el destino. Y yo pueda jugar con ese destino. Y yo pueda jugar con ese destino. La vida y el futuro de mi familia. Y de todos aquellos que saben que yo soy un hombre o una mujer de Dios. Y que yo puedo frustrar, menoscabar, dañar, perturbar, destruir su futuro. Cuidado con las decisiones que tomas. Cuidado. Dios te habría dado la victoria galopante, Joás. Sobre todo tus enemigos. Hay enemigos que son fuertes y amurallados. Que no son solo con un golpe que tú lo vas a quitar. No, yo ayuné tres días, pastor. Y ya estoy listo. Tres días. Hermano, no es con tres ayunos, no es con tres días. Es que seas perseverante. Es que golpee, 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 golpee. Hasta que veas a tu enemigo derrotado. Golpea. ¿Por qué te detienes? Persiste. Aguanta. Tolera. Soporta. Pero al enemigo hay que humillarlo. Porque si no el humillado serás tú. El Señor quiere que le pongas esfuerzo. El Señor quiere que saques y hagas de tripas corazón. El Señor quiere que saques de las entrañas lo que no tienes en la boca, lo que no tienes en los ojos, lo que no tienes en los oídos, lo que no tienes en las manos. Quiere que lo saques de las entrañas. Porque de las entrañas correrán los ríos de agua viva. Amén. Es de adentro. No es de afuera. Es de adentro. Y pasamos por alto lo pequeño en el mundo espiritual que te lleva a lo grande en el mundo espiritual y en el mundo físico. Pero debes mantenerte porque la conquista va a depender de lo poquito que haces. La conquista no va a depender de lo mucho que tú haces. Va a depender de pequeños detalles. Dígame. ¿Decimos amén todavía? Vamos a cambiar el son, hermano. Vamos a cambiar la melodía. Porque pequeños detalles cambian destinos. Pequeños detalles cambian destinos. Gente está a punto de suicidarse y ve este programa por televisión y dice, pon las manos en el televisor, tú que te quieres suicidar. Y en el nombre de Jesús ahora no me suicidaré porque yo entiendo que Dios vive y viene por mí y me ama y me respeta. Dios me ama aunque todos me dejaron. Nadie me quiere, Dios me ama. Y por cuanto Dios me ama no me voy a quitar la vida, seguiré adelante. Porque dijo Dios me ama, Dios me respeta. Aunque padre y madre te dejaren, con todo Jehová te recoge. No procures verte, no procures que te vean, no procures la pantalla, no procures los lugares espaciosos. Procura ser soporte, procura sostener, procura ser alguien que está ahí. Cuando todo se mueve, tú estás ahí. Cuando todos se van, tú estás ahí. Procura ser columna, procura ser el que sostiene el edificio y no el que le ven las ventanas, las bellas puertas, las hermosas cosas que le ponen allí a un edificio para que se vea. Dios no quiere que seas la belleza, Dios quiere que seas el sostén. Amén. ¿Cuántas personas me visitan esta mañana? Levanten la manito. Amén, Dios te bendiga. ¿Quién más me visita? Amén, Dios te bendiga. Las personas que me visitan, repita conmigo esta palabra de oración. Y usted que me ve en esas cámaras, también le suplico que repita conmigo esta oración. Y le diga, Señor Jesucristo, en esta hora te pido que me laves con la sangre maravillosa que derramaste en la cruz del Calvario. Te suplico que me borres del libro de la muerte y me anotes en el libro de la vida. Te suplico, Señor, ahora que cambies mi vida y me selles con tu maravilloso Espíritu Santo. Cámbia mi hogar, cambia mi vida, cambia mi familia, Cámbiame totalmente, todo, mis planes, mis proyectos, los pongo a la orden del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sana mi mente, sana mi cuerpo, sana mi espíritu, transfórmame. Quiero tomar decisiones acertadas. Quiero ser una persona que golpea la carne, que golpea la tierra, que golpea, Dios mío, porque yo a partir de hoy, Señor, entendí que cuando yo lanzo las flechas, muevo el mundo espiritual, pero cuando golpeo la tierra, hago que mi cuerpo cambie, hago que mi cuerpo sea adoctrinado, que mi cuerpo sea doblegado, que mi cuerpo sea humillado, que mi cuerpo, Señor, sea rendido a los pies de Cristo. Señor, te entrego todo lo que tengo y todo lo que soy, porque a partir de hoy quiero cambiar. Señor, quiero usar las flechas para tener dirección, para conquistar en el mundo espiritual, pero también entender, Señor, que hay un mundo físico que hay que mover, un mundo físico que hay que controlar, un mundo físico que hay que subyugar, un mundo físico, Señor, que está determinado para que yo vea las conquistas, para que yo alcance lo que tú me has dado, Señor. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, te entrego mi vida, direccióname, enséñame a golpear la tierra, a golpear mis emociones, a golpear mis intenciones, a golpear lo que yo quiero, para que se haga tu voluntad. Señor, que yo golpee, no una, dos o tres veces, que yo golpee, hasta haber acabado a mis enemigos, y mi vida levantada y próspera, y en bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén.